Muy bien, Agustín Rossi, precandidato a diputado nacional, nos visita aquí en AN Noticias. Agustín, bienvenido. Acebal, una vez más, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, Agustín, en plena campaña recorriendo la provincia, la primera pregunta, ¿hay un mensaje casi que es funcional al oficialismo y es que estas pasos no sirven de mucho, no se juega tanto? ¿Qué tiene que saber el televidente, aquel que por ahí está un poco apolítico, distanciado, tal vez descreído? ¿Para qué se está jugando en esta elección? Bueno, lo primero que tiene que saber la gente es que a este país siempre le fue mejor cuando se votó que cuando no se votó. Entonces, las pasos es una oportunidad de seleccionar candidaturas, es una oportunidad de elegir a quién le parece que va a ser el mejor representante en las próximas elecciones de octubre. El gobierno en general desalienta la participación porque tiene miedo a que la participación, si es masiva, se convierta en un voto contrario al gobierno, que ha hecho todo lo posible para que los argentinos le voten en contra. Porque el gobierno ha aplicado un plan económico que claramente deteriora la calidad de vida, que claramente deteriora las condiciones de vida y ha desarmado el tejido social de la Argentina. Así que nosotros entendemos que por el contrario, no solamente las pasos son importantes, las elecciones de octubre son importantes. Sabemos que en general las elecciones legislativas siempre despiertan menor interés que las elecciones de ejecutiva, pero la verdad es que esta elección como nunca va a determinar los próximos, gran parte de cómo vas a vivir los próximos dos años en Argentina. Si el gobierno llega a ganar las elecciones, prepárate para que te aumenten la edad jubilatoria, de 60 a 65 años para las mujeres, de 65 a 68 para los hombres. Eso tiene un efecto sobre los adultos mayores, porque te imaginas que la persona, cumplís 55 años, estás contando cuánto te falta para jubilarte, y lo mismo para los hombres, pero también tiene un efecto para los chicos. Porque si ese puesto de trabajo sigue siendo ocupado por los adultos, los pibes que buscan el primer empleo, le va a ser muchísimo más difícil encontrar ese primer empleo. Hoy el desempleo juvenil en la Argentina orilla al 20%. Si aprueban una ley de esta característica, seguramente se va a multiplicar y se va a multiplicar mal. Están detrás de una reforma laboral. Una reforma laboral significa desregular absolutamente el mercado del trabajo, desproteger absolutamente a los trabajadores en la Argentina, para tratar de lograr un mayor grado de flexibilización laboral, en donde los patrones le impongan las condiciones a los trabajadores. La realidad es que el presidente piensa, y que el mayor problema de los argentinos, es que los trabajadores argentinos ganan mucho. Entonces lo que va a tratar el presidente es de generar todas las condiciones para que eso no suceda más. Y entonces llegar a un escenario que yo digo, la latinoamericanización de la Argentina. No en el sentido positivo del término, digamos, no en el sentido virtuoso del término, sino en el sentido de cómo existe en muchos de los países de Latinoamérica, en donde no existe protección para el trabajador, en donde no existe esa clase media tan importante que nosotros tenemos. Existen dos clases sociales, los que son muy ricos, y la mayoría de la población sumergida en la línea de la pobreza. Agustín, ahora, hablando todos estos conceptos, se ha involucionado en la política, porque en vez de hablar propuestas de desarrollo provincial, tenemos que volver al ABC, hablar del empleo. Bueno, pero a eso nos ha llevado esta política económica. Yo, de hecho, he dicho que si Unidad Ciudadana gana las elecciones, si somos mayoría en el Congreso, nuestra primera propuesta electoral, que la primera propuesta que vamos a hacer en el Congreso de la Nación va a ser plantear el congelamiento de las tarifas durante todo el año 2018, que no haya más aumento ni de luz, ni de gas, ni de agua durante el año 2018, porque las tarifas no solamente son caras, son impagables, que es distinto. Lo caro, usted si hace un esfuerzo, llega. Lo impagable es inalcanzable, no llega absolutamente nunca. Entonces, tenemos que ponerle un freno a esta política tarifaria, y porque además es una situación de justicia. 2016-2017, el esfuerzo lo hizo el gobierno, el pueblo argentino, perdón. El esfuerzo lo hicimos los argentinos. En el 2018 que el esfuerzo lo haga el gobierno. Que el gobierno reoriente el gasto, reimplemente un programa de subsidio y no haga caer el peso tarifario en el hombro del conjunto de los argentinos. Agustín, ¿cómo se hace para, porque en esta campaña no contás o no cuentan los de tu partido con el signo nacional y provincial? O sea, ninguno de los dos gobiernos los apoya, los acompaña. Cada candidato por peso propio tiene que hacer la campaña, ¿no? En este caso, por ahí tenés un plus o más político. Bueno, nosotros estamos trabajando con una propuesta que es Unidad Ciudadana, que es una propuesta muy clara, muy nítida, muy transparente, si se quiere, muy cristalina. Nosotros somos un espacio político, una propuesta política electoral que reúne las siguientes condiciones. Somos fuertemente opositores al gobierno de Mauricio Macri. Reconocemos el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros creemos que Cristina sigue representando y sigue expresando esto que decimos, digamos, ¿no? La esperanza de millones de argentinos para volver a estar mejor. Somos una propuesta que queremos hablar de los problemas de la gente, de lo que le pasa a los argentinos, a los santafesinos. Acá los candidatos no quieren hablar, el gobierno no quiere hablar de los problemas de los santafesinos, no quiere hablar de lo que pasa acá en Acebal con la industria del calzado. Yo he dicho que lo que sucedió acá en Acebal con la industria del calzado es la punta del iceberg de lo que va a padecer en distintos sectores industriales. Ya hace la semana pasada salió la intendente de Cañada de Gómez, dijo que 3.000 puestos de trabajo estaban en riesgo en Cañada de Gómez. Cañada tiene 120 talleres e industrias de 400, 500 empleados dedicados a la fabricación de muebles de fibrofácil, la mayoría de ellos. Sin duda que este escenario que presenta la industria es un escenario claramente complejo. Ya pasó con la industria táctil. Adelanto que va a salir con la industria de la alimentación. Hacia acá, por acá, tenemos una fábrica de galletitas en la localidad de Vigan, de una marca importante que fundamentalmente venden en el centro norte. Estuve el otro día en Vigan, me dijeron que estaban congeladas las horas extras, que no había más horas extras en esa fábrica de galletitas. Entonces yo veo que la industria está complicada porque aumentan los costos, bajan las ventas, tienen importación indiscriminada a precio de costo. Mire, le digo algo, estuve la semana pasada en el norte y estuve en Vera con un fabricante de aberturas de aluminio y en Crespo con un ferretero, venta de materiales de construcción. Ah, los dos me dijeron lo mismo, habían estado en la Fematec, la feria de materiales para la construcción y de máquinas y herramientas más importante de la Argentina. El 80% de los están producto chino. Entonces, ¿cómo no van a estar preocupados los trabajadores de la Baco, que es una fábrica en Santo Tomé, que tiene una fábrica reconocida y prestigiada por todo lo que significan las herramientas, la fabricación de herramientas en la Argentina, de las herramientas de mayor calidad. Pero los comercios también están complicados, porque no venden nada y tienen que pagar la luz y tienen que pagar el aumento de los alquileres y eso les resulta claramente inviable. Y es tan complicado los que viven de changa, porque no hay más changa en la Argentina, no hay albañilería, no hay plomería, no hay... Todo lo que los argentinos puedan hacer por sí mismos, lo hacen por sí mismos y si no, dejan y platean la pelota para adelante. Y es tan complicado los trabajadores, hay que prestarles muchísima atención. Las familias argentinas empezaron un ciclo de endeudamiento personal, porque la realidad es que no les alcanza para llegar a fin de mes, apelan a la tarjeta de crédito, cuando ya no podés más con la tarjeta de crédito o te vas a la financiera o te vas a la mutual y te sacás un crédito para pagar la tarjeta de crédito y dentro de 90 días estás igual, pero además tenés la cuota del crédito. Por ahí, cuando agarrás algo en el aguinaldo, balanceás un poco y equilibras un poco, pero terminás viviendo un mes atrasado o un mes adelantado como lo piden. Muchos empresarios me dicen que le pagan el sueldo a los trabajadores y a la primera semana ya están pidiendo vales nuevamente. ¿Esto qué significa? Que tenés todo el sueldo hipotecado, hipotecado con deudas, pero no deudas porque agarraste y cambiaste las aberturas de tu casa o cambiaste el piso, deudas para comer, deudas para subsistir. Entonces, esto es lo que está pasando ahora. Gracias.